Bienvenidos a PH, Asesoría Empresarial y Educativa. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo están? Bueno, déjenme comentarles que pues estamos siempre renovando cada vez con ustedes contenidos, segmentos y bueno, solamente comentarles así rapidito que nuestro PH Junior pues quiere también que lo apoyen así es que sean parte de este equipo y vean pues cuando ustedes puedan el segmento de Santiago Experimenta porque pues le encanta experimentar con todo lo que ve alrededor del mundo. Y bueno, dejo esto punto y final para que nos concentremos en este tema de desarrollo personal y desarrollo profesional, desarrollo emprendedor para que ustedes tengan un objetivo marcado en su vida. Y hay algo bien importante y lo quiero tomar como relevante dado a ciertas circunstancias que suceden también no solamente en la vida cotidiana sino que también en la vida de pareja. Me voy a meter en ese rollo. Bueno, sí, es importante que ustedes lo sepan. ¿Y por qué lo tomo esto a bien? Bueno, lo he considerado traer, tal vez no muy a fondo pero sí tocar temitas al respecto sobre lo que ha pasado pues con nuestro actor también y la actriz, ¿verdad? Que han tenido pues ciertos casos un poco complicados pero es algo que debemos de traer a la vida real y claro, evitar ese tipo de situaciones tóxicas para que no nos vayan a lastimar no lastimemos tampoco porque no se trata de eso, debe de haber un equilibrio y un balance así es que equipo listos para estos consejos de desarrollo personal, desarrollo profesional para que le sirva a usted, para que usted emprenda y tenga también una visión, un objetivo de vida marcado. Así es que veamos. Tomemos nota por ahí y les voy a dar en este momento seis consejos, ¿no? Lo voy a colocar así, seis consejos que no tienen nada que ver con la parte de la sensualidad ni nada por el estilo que usted debería de saber antes de dar ese gran paso y le va a servir muchísimo en su vida cotidiana, ¿cómo? Bueno, primero, usted no debe de pasar tanto tiempo tratando de ser más atractivo físicamente para impresionar a la persona que le gusta en lugar de eso, busque ser más atractivo mentalmente edúquese, aborde sus pensamientos tóxicos recurrentes lidie con sus inseguridades y aprenda a ser feliz por su cuenta eso es mucho más atractivo, ¿sí? Dos, normaliza decir no sin necesidad de dar explicaciones si alguien se siente ofendido por sus límites ese es su problema el mejor peso que usted va a perder es el peso de la opinión de los demás sobre usted mismo sencillo, ¿sí? Tres no se suscriba a la diversión a la palabra o a la definición de diversión de otras personas ¿por qué? la diversión no tiene nada que ver con beber festejar socializar o cualquier otro tipo de cosas no o cualquier otro tipo de cosas no la diversión puede ser una noche a solas usted mismo con un libro perderse en su misma conversación profunda caminar crear arte tocar su música preferida hacer un trabajo especial la diversión es suya usted la define ¿sí? número cinco antes de casarse analicen las facturas cómo lo van a compartir el presupuesto el estilo de crianza los hijos las deudas cómo se va a tratar con la familia las creencias los traumas las expectativas las expectativas de pareja financieras algún proyecto historial de salud es importante los sueños algún vicio que se tenga y que ya no quiera la carrera otro tipo de educación la visión inclusive de política la religión es importante cualquier otra cosa que se le ocurra porque el amor dicen por ahí no es suficiente el amor lo comprende pero hay que tomar en cuenta también todos esos detalles para verdaderamente amarse el uno al otro como debería de ser el otro punto por aquí muy importante es el número cinco la edad entre los 15 y los 30 años llamémosle que es la edad dorada donde usted hace amigos pierde amigos comete errores tiene logros lo corrige se cae falla llora ría prende por su cuenta choca con la realidad se enamora vuelve a caer hay altibajos parece una montaña rusa lo van a lastimar usted también va a lastimar y puede que se pierda a sí mismo y se vuelva a reencontrar pero lo más importante de todos estos que son pues también parte de los mejores años de su vida donde tiene que entender la diferencia entre disfrutarlos o arruinarlos así es equipo así es que cúrese usted antes si también quiere y ha planificado pues tener hijos o sus sobrinos para que ellos no tengan que curarse de tenerlo usted como padre o como tío en efecto así es que viva sea feliz ámese con libertad no libertinaje y desde luego deje su comentario su dedito arriba suscríbase si le ha gustado este tema si quiere que compartamos más temas de desarrollo personal y profesional así es que equipo los amo mucho de verdad y por favor PH es un canal totalmente hecho para ustedes así es que nos vemos en el próximo segmento y saludos chau